Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de Ellos. Soy Álvaro y les doy la bienvenida a esta reacción y análisis al primer teaser de Shang-Chi, la nueva película de Marvel que se ha visto afectada como todas por esta pandemia, por toda esta situación. Ya seguramente habríamos visto algún material de esta película si las cosas hubieran estado de manera normal, pero no, hasta ahora vemos este primer teaser, este primer material, entonces vamos a ver qué nos presenta. I gave you ten years to live your life. And where did that get you? You walked in my shadow. I trained you. So the most dangerous people in the world couldn't kill you. Ok. Son. Mostra en mi pelea, mostra en mi pelea. It's time for you to take your place by my side. You better watch out cause it's my time. There's a lot when it's all mine. No one. That's not going to happen. It's a new area, it's a second line. Fuck. You woke up the tiger. You can't outrun. I run from mine. Who you really are. Who you really are. Oh. 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 Who are you? Oh. Oh God. Oh God, everybody. Ok, ok, interesante Hay que tener en cuenta que esto es un teaser Entonces no es que nos vayan a mostrar mucho con respecto Ni a la trama, ni a la película como tal Es solamente como un abre bocas Para mostrarnos algo del tono Y me parece interesante, creo que esta película Tiene tres tareas Y las tres tareas tienen que ver Con alejarse de productos Que ya existen de alguna manera Digamos que Hollywood Últimamente, en los últimos años Ha estado tratando de producir muchas películas Que apelen a los públicos orientales Sobre todo al público de China Porque China es una gran, gran, gran taquilla Es básicamente el segundo mercado Más importante del mundo Después de los mismos Estados Unidos Entonces ellos han querido sacar películas Con más personajes que sean orientales O que estén ambientadas O que tengan temáticas De temas tradicionales de oriente Y no les ha funcionado tan bien Ha funcionado en mayor o menor medida En general en menor medida Pero entonces hay varias cosas Que creo de las que Shang-Chi tiene que separarse Uno, Mulan Digamos que aquí tenemos varios tipos de acción Lo cual me parece interesante Tenemos esta acción Que es una acción más urbana De alguna manera Pero también tenemos este tipo de escenas En donde es un estilo de acción Muchísimo, muchísimo, muchísimo Más estilizado Que tiene que ver más Con estéticas como la del Tigre y el Dragón O Héroe de Jet Li Que fueron películas que se fueron dando A finales de los noventas Inicios de los dos miles Que les fue muy, muy bien Pero esas son películas orientales Entonces digamos que Hace poco tuvimos un producto Que trató de lograr este tipo de acción Y no le fue muy bien Que fue Mulan Mulan tuvo muchos problemas Por todos lados Entonces creo que Shang-Chi Desde ese punto de vista Tiene que separarse de Mulan Por otro lado También tiene que separarse De un producto Que ya existe dentro de Marvel Claro No dentro de las películas Pero es un producto Que ya existe Dentro de este multiverso Podríamos llamarlo Y es un producto Que realmente no le fue muy bien Y es Iron Fist Entonces digamos que tenemos Podríamos llegar a ver Varias similaridades En ciertos aspectos De las temáticas O cosas por el estilo Entonces creo que Tiene que desligarse Completamente de la imagen De lo que fue Iron Fist Porque Pues porque ajá Y por otro lado Mortal Kombat Digamos que muchos de ustedes dirán Pero por qué Mortal Kombat Y bueno Tenemos que tener en cuenta Que Mortal Kombat También tiene una influencia oriental Bien importante En donde tenemos personajes orientales En donde tenemos temas De artes marciales Entonces además Las dos producciones Estuvieron dándose Muy a la par Entonces en algún momento Se habló de que Las dos eran competencia De la una y de la otra Mortal Kombat Llega primero Aquí Hasta esta semana Va a llegar aquí a Colombia Y al mercado en Estados Unidos En cines y en HBO Max Entonces hasta esta semana Voy a tener la oportunidad De ir a verla a cines Voy a tratar de hacerlo Pero de lo que he visto De las críticas No le ha ido realmente Muy bien a Mortal Kombat Entonces digamos Que por ese lado También tiene que separarse ¿Qué es lo que me pasa A mí con Shang-Chi? Yo la verdad No estoy muy familiarizado Con los cómics Entonces digamos Que la veo De alguna manera U otra Un poco derivativa La veo Me recuerda mucho A Sobre todo Como estas partes De estas Tribu Bueno De esta De esta Como organización Secreta De gente De artes marciales Y todo esto Me recuerda mucho A lo que es La Liga de los Asesinos En DC Con Ra's Al Ghul Incluso el personaje De Damian Wayne Como todos estos asuntos Me recuerda más A ese lado Pero pues No sé exactamente Cómo Cómo lo vayan a hacer Ya en cuanto a historia No muestra mucho Pero según lo que veo Vamos a ver Diferentes Partes O sea La gran mayoría De la película Va a suceder En el tiempo actual Sea cual sea El tiempo actual Que nos presenten Dentro de la película Pero vamos a tener Flashbacks No solamente A la niñez De Shang-Chi Sino a un tiempo Mucho mucho más atrás Que creo que es lo que Nos va a explicar Cuál es la leyenda De los Diez Anillos Que vemos aquí Los Diez Anillos Siendo utilizados Como en este Entorno mucho más Fantástico Bueno Fantástico entre comillas En donde tenemos Como todas estas Personas con atuendos Mucho más de Época de Fantasía Oriental En donde aquí Más adelante Alcanzamos a ver Todo eso Vemos criaturas Mitológicas Creo que Sobre todo Ahí es donde Vamos a ver Como estos estilos De pelea Mucho más Estilizados Y después Cuando estemos En la actualidad Vamos a ver Algo mucho más Actualizado De alguna manera Pero digamos que Creo que vamos a tener Esas dos explicaciones Igual alcanzamos a ver Aquí en algún momento A los Diez Anillos Los mismos Diez Anillos Que tiene este personaje En la antigüedad En los brazos Los está utilizando Esta persona Esta persona Precisamente aquí Vemos que los activa Y es aquí Ahí se alcanzan a ver Sobre todo Se alcanzan a ver Como las líneas De los Diez Anillos Tienen cinco En cada brazo Entonces No sé exactamente Cómo va a ser eso Pero bueno Volviendo como a la historia Un poco de Shang-Chi Que nos presentan aquí Tenemos un personaje Que es el hijo Como de el líder De esta organización Pero No sé Por alguna razón Él le dice Que le dio diez años Para vivir Entre la gente normal Porque le dio diez años Para vivir Entre la gente normal Y Shang-Chi Decidió vivir Una vida De una persona Normal Una persona Del común Entonces Trabaja manejando carros En un ballet parking Como haciendo diferentes cosas No preocupándose por eso No quiere volver A esta vida Pero su pasado Lo alcanza Y yo creo que va a tener Que se ve obligado A volver Cuando este pasado Involucra a las personas De su presente Entonces creo que Esa va a ser Como específicamente La forma en la que Van a utilizar A sus amigos Para que él vuelva O sea Como que Los van a amenazar A ellos O le van a decir Que hay una amenaza Muy grande Sobre toda la gente Y bueno Que eso involucra A sus amigos Que van a hacer Que él tenga que Volver A enfrentarse Con su pasado Enfrentarse Con su legado Enfrentarse Con una situación Probablemente Bien compleja Con su padre Con una figura De autoridad Tal vez Vamos a tener Como este problema Clásico En este tipo De personajes De un padre Demasiado estricto Que solamente Se concentra Como en la parte De enseñarle Lo que tiene que enseñarle Enseñarle Como las artes marciales Que se defienda Que se defienda Que no le pase nada Y que no le da El suficiente cariño Que un niño Necesitaría O algo por el estilo Pero en donde Generalmente es como No es que yo si te amo Pero tenía que Esta era mi forma De demostrarte Que te amaba O algo por el estilo No sé hasta que punto Si es tan Si va a ser Como tan cliché Que vaya a tener Que ver la muerte De la madre Dentro de Este cambio Que haya tenido El padre O la forma En la que el padre Ve el mundo Con respecto a su hijo O algo por el estilo No lo sé No sé como Como vaya a ser Todo este asunto Pero se ve interesante Quiero ver más Quiero ver más Porque necesito Ver más acción Digamos que aquí Específicamente Creo que esta película Teniendo en cuenta Todas las La Los asuntos Orientales Tiene que tener Una parte de acción Muy 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 bien lograda Creo que las expectativas Aquí están Para mí Por lo menos Mucho más arriba Que en cualquier Otra película Hasta el momento Del universo cinemático De Marvel Porque yo crecí Viendo las películas De Jackie Chan Luego me encantó Toda esta ola De El tigre y el dragón Las películas de Jet Li Entonces Para mí Ese mundo De las artes Marciales De Oriente En especial Como de China Taiwán Todas estas partes Son como Es como muy especial Para mí Y Jackie Chan Es uno de mis Ídolos Completos Desde la infancia Aún veo Algunas de esas películas De Jackie Chan Y me parecen Absolutamente Increíbles Y de ahí Y de ahí Vino para mí Mucho del gusto Que yo tengo Por escenas de acción Y si han estado Algún tiempo conmigo Sabrán que yo siempre Lo menciono Porque para mí Actualmente Dentro del cine Y la televisión Y bueno No solamente actualmente Sino durante mucho tiempo En lo que es el cine Occidental El cine de Hollywood Les han quedado Debiéndonos muchísimo Con el estilo de acción Porque el estilo Que se maneja En esas películas De los ochentas Noventas De oriente Con Jackie Chan Y todo esto Tiene un lenguaje visual Tiene unas cosas Muy geniales Que hacen que La acción Se sienta con peso Que cada golpe Se sienta con un impacto Mientras que El estilo de edición El estilo de manejo Desde la grabación Y desde todo Que se hace Con las escenas de acción De la gran mayoría De películas No permite eso Uno simplemente Ve a unos tipos O unas personas Que están haciendo esto Y que supuestamente Se están pegando Entre ellos Pero realmente No se siente Los golpes Y no se siente nada Entonces No sé Yo voy a estar Muy 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 pendiente De eso Creo que es lo único Que me hace falta Un poco Como con esto Pero pues Como lo dije Esto es un teaser Esto es claramente Un teaser En donde nos están Solamente mostrando Generalidades del proyecto De aquí a allá Tendremos Probablemente Otros dos trailers O algo por el estilo En donde ya nos mostraron Un poco más de la historia Nos mostraron Un poco más de la acción Entonces estaré Esperándolos Porque además También aquí Tenemos la posibilidad De redimir A otro personaje Que es bastante polémico Dentro de la historia Del universo cinemático De Marvel Y es el mandarín Que hace parte De este mundo Y el mandarín Muchas personas Estuvieron muy emocionadas Cuando supuestamente Iba a aparecer En Iron Man 3 Nos hicieron esta jugarreta En donde finalmente No era el verdadero mandarín Sino que era un actor Pero después de eso Vimos en uno de esos cortos Que aparecía Como material adicional De uno de los DVDs De una de estas películas Que se concentraba En la cárcel En donde estaba él Y como este actor Estaba muy asustado Porque el verdadero mandarín No estaba alegre Con que lo hubieran utilizado Y hubieran utilizado Su imagen Entonces sabemos Que hay un verdadero Un verdadero mandarín Que está rondando Por este mundo Y que probablemente Tenga que aparecer aquí Que probablemente Tenga un papel importante Dentro de esto De Shang-Chi Que también me parece Bien interesante Porque hasta el momento El universo cinemático De Marvel Estuvo como muy aterrizado Hacia cosas de ciencia Vemos que ahora Se está moviendo Mucho más Hacia temas de magia Y hacia temas Más como de otros asuntos Entonces aquí Vamos a ver un poco Un poco eso Y va a ser Va a ser interesante Ver todo esto Entonces si Por el momento No tengo nada más Que decir al respecto Les pido que por favor Abajo en los comentarios Me dejen ustedes Todas sus opiniones Que les pareció este teaser Que les parece la historia Que les parece la acción Por favor Déjenmelo saber abajo Muchísimas gracias Por ver este video Denle like Compártanlo con sus amigos Y contactos a los que creen Que les pueda interesar Suscríbanse al canal Si son nuevos Si ya están suscritos Denle clic a la campanita Para activar las notificaciones Síganme en las redes sociales Que ven aquí abajo en pantalla O que encuentran En la descripción del video Aquí pueden suscribirse al canal Y aquí pueden ver más videos Yo soy Álvaro Y nos vemos en una próxima oportunidad Hasta luego